Música Cocinamos a fuego lento lentejas de la suerte Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo, darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas Música Lo primero que tenemos que hacer es pelar, lavar y trocear las verduras Como estáis viendo, nuestros pimientos, nuestra cebolla, el tomate, el ajo y las patatas Música Yo he hecho entero, como veis, las verduras porque luego cuando esté hecho La saco y me gusta batirla, le da mucho más sabor a los potajes Música 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 Como estáis viendo, las zanahorias son bastante gorditas ¿Por qué? Porque nos va a hacer falta que cuando cortamos las rodajas Luego podamos hacer las estrellas, que ahora las vais a ver Música Música Una vez que tengamos la zanahoria pelada y lavadas, las vamos a cortar en rodaja Como veis, las rodajas no son ni muy finas, ni muy gordas De unos medio centímetro aproximadamente Música 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 Esto es lo que os decía antes Por eso las zanahorias tienen que ser gorditas Para que las rodajas sean grandecitas Y podamos hacer ahora nuestras estrellas Música 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 Y ahora toca lo divertido Hacer las estrellas Como veis, con un molde metálico En forma de estrella Vamos a ir haciendo las estrellas Vamos a ir haciendo las estrellas Lo que sobra no lo tiréis Yo lo cojo, lo congelo y lo utilizo para hacer crema de verdura Música 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 Si tenéis pequeños en la casa Esto le va a gustar mucho Que os ayude Y así poco a poco Van entrando en el mundo de la cocina Música 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 Yo tengo moldes de estrella Uno más grande y otro más pequeño Depende de como sea la rodaja de grande De la rodaja de zanahoria Pues utilizo uno o utilizo otro Y la verdad que queda muy bonita Porque hay estrellas más grandes Otras más pequeñas La verdad que es muy bonito Música 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 Una vez que tengamos todos los ingredientes listos Vamos a ponerlos dentro de la olla Por ejemplo las lentejas Que yo la que utilizo son pardinas Porque me gustan más Pero si ustedes utilizáis las lentejas normales Ponerles lentejas normales Esto ya lo dejo a vuestra elección Las verduras La zanahoria cortada en estrellitas Música Música Nuestra butifarra Música Música La hoja de laurel Música El pimentón dulce Música La sal Música Una vez que tengamos todos los ingredientes Cubrimos con agua Música Ahora solo queda mezclarlo todo muy bien Música Música Le damos un par de vueltecitas Y así todos los ingredientes se van mezclando Música Tapamos con la tapadera Ponemos a temperatura baja Y 7 horas después Este es el resultado De las lentejas de la suerte Mirad que gracioso La zanahoria de estrella La veis verdad Quedan la mar de bonita A los niños le va a encantar esta receta Os lo digo Música Como he dicho lo primero Sacáis la verdura Que sería el pimiento La cebolla El tomate Y el ajo Por supuesto la zanahoria no Y lo batimos todo Una vez que lo tengamos bien batido Volvemos a añadirlo a la olla Y volvemos a mezclar Música Música Sacamos la butifarra Y la vamos a cortar en rodajita Para luego Emplatar Y echarle a cada comensal Su trozo de butifarra Que le corresponde Música Ya solo queda emplatar Nuestras lentejas de la suerte Ponemos las lentejas Con nuestra zanahoria En forma de estrella Y un trozo de butifarra Y espero que os de Mucha, mucha suerte Música Felices fiestas a todos Y muchos besos Música Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte Y darle a la campanita Para no perderte Ninguna de mis recetas Música No te pierdas nada De cocinando a fuego lento Sígueme En todas las redes sociales Los enlaces los tienes En la cajita de información Música